AMX Por favor ¡Dante futuro! ¡Luchemos! ¡Array! ¡Dante camino arriba! ¡Cinturas solas! ¡Da media vuelta! ¡Dante futuro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Dante camino! 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 Como a la fuerza del mar que se mete por tus penas Lo caliente del sol que se te ha metido y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla dos cadenas? Y ese fuego te quema por dentro y en todo te convierte en tierra Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tus ojos empiezan No te quite ahora, que tus ojos empiezan No te quite ahora, que tus ojos empiezan Cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tus ojos empiezan No te quite ahora, que tus ojos empiezan Muy bien, muy bien, sabes bien, bien que esa danza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!